El mejor maestro de obra Pero su pasión lo llevó a levantar su casa junto a la cancha No se perdía en ningún partido Pero pasaron los años y ya no lo disfrutaba como antes Fue ahí que decidí poner en práctica lo que él me enseñó Y con mucho esfuerzo construí un segundo piso para que siga viendo al equipo de sus amores Como siempre Haz que tu esfuerzo valga la pena Construye con Cemento Sol, el más vendido del Perú 7 de cada 10 maestros de obra lo usan Porque te llega siempre fresco, calientito y es súper resistente Cemento Sol, construyendo hogares